Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bajando papi! ¡Bajando papi! Oye, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿En serio? No, estaba probando el turbo Le puso pro Charger Le puso pro Charger a Bermi Pero papi, un Q6 ¿Qué le dan esto? Me gastaron cuatro pistolas de turbo ¡Claramos todo eso! ¡Claramos todo eso! ¡Claro! Yo pregunto nada más para saber Esa camioneta es cara, ¿verdad? Vamos a buscar más carrerita, más carrerita ¿Pero esa era jodienda o eso es...? Es jodiendo, pero le jale Vamos a correr de nuevo De nuevo ¿Vas a pasar pena? No, de nuevo ¿Este hizo pasar pena? ¡Este hizo pasar pena! ¡Este hizo pasar pena! ¡Este hizo pasar pena! ¡Está grabando! ¡Está grabando! ¡Dale, dale! ¡De nuevo! ¡De nuevo el LOL! Trae tu carro ¡Trae tu carro y corre! ¡Tenemos corpete! ¡Este es tuyo! Sí, sí ¿Qué corpete tengo, LOL? ¡Está stock! ¡No! ¡Está! ¡Esa no me la creo! ¡Con el Ram Inter que tiene! ¡Esta que lo vi entrando por ahí para allá! ¡Pero qué corpete es, hermano! ¿Pero con este? No, el carro puede probarlo ¿Qué corpete es? Con unos griles, eh ¿Gris? ¿Para tu carro para que lo pruebe, people? ¿Pero vamos a poner una pregunta? ¡Es el 7.0! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Es el 5.3! ¡Es el 5.3! ¡Es el 5.3! ¿Eh? ¿El 5.3? 5.3 Si es el 7.0 es por gusto Si es el 7.0 es por gusto Porque va a probar con el 7.0 ¿Para qué tienes? ¿Eh? ¿Qué tú tienes? Yo tengo Hedy Irifal Mentira! Tienes botella, Metilla, Prochart De todo tiene ese carro Con cincado Tenía botella por allá la quité ¿Tiene ese carro? ¿Tienes esto? No, tengo un Mustang Blu ¡Ah! ¿Qué dinero? ¿Qué dinero? Sí, yo tengo un Mustang Blu Sí, yo tengo un Mustang Blu Película, Película ¡Lo probamos, eh! No, tengo que grabar ¿Tienes $100? ¿Tienes $100? ¿Tienes $100? ¿Tienes $100? ¿Tienes $100? Si es el 7.0 es de más Es un 6.0 Si, pero... ¿Tienes botella 7.0? Sí, está motor ¿Es un 7.06? Exacto No tengo 4.0 No tengo 4.0 No tengo 4.0 No tengo 4.0 La transmisión no me entra bien No tengo 4.0 Si tengo un 7.0 me da Porque había corrido con 7.0 Heading y ir y fue ahí Yo te corro y tú te vas a quedar ahí ¿En qué carro? ¿En ese? Yo te corro y tú te vas a quedar ahí Corre, ve Pero corre, la cosa es que corras Exacto Porque tú... Tú hablas pero no corres No me lo trapa No me lo trapa Ah sí, 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 sí Corre, me veo Yo no lo doy No, su avance si eso aquí Bueno, ahí un costito Hay mil nadie Si acabamos de correr me corro Si tuvieras botar Película, película Yo vengo aquí a chivar No, 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 ya va, ya va ¿Puedes decir que le quede así al carro y no va a correr? Si hablaste tienes que correr No, y si me da O me da No, ya te digo Pero... Ahora vas a decir que te da para no correr Ahora vas a decir que... No, 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 no A mí no me importa Si yo te voy a botar ahí así de correr Porque esos carros Pero vamos para ver que lo que es Hacen 5.05 motor y 4.30 por ahí a la goma Envío eso a 4.26 a la goma Exacto, 4.30 Factoría, Factoría Factoría hacen eso, 4.30 Hacen eso, 4.30 Haciendo 600, 700 No, estoy bien Y pregunta, ¿le has abierto el motor? No Ya la goma está cerrada No, leo ahí cabeza El diablo está caminando Haciendo Yo he corrido con esos carros Y esos carros Yo con botella Le jalo como un carro más o menos Esos carros se manejan duros Si, caminan duros ¿Pero vas a correr? Sí Vas a correr Esta calle a mí me da miedo Bueno, ahí arriba No, ahí en el... ¿En el Epreway? En el Epreway Me la van a dejar la vida Ay, mira, más rápido Te paras en el Epreway Yo te voy a decir No, yo te gano Pero para que te voy a decir mentira Si has corrido contra el carro Y ahora mismo lo que estoy haciendo es buce Lo estoy buskeando Ya, 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 ya ¿Vas a correr o no? Melícula, película, película El mano, vamos a correr 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 I'm going to let him stay next to me So when his boy I said that he wanted to raise for money He's going to be like Oh, you only being for like a half a car So he's going to be like Oh she's not moving Entonces va a ser muy limitado para mí. Tico Rambado, ¿qué the fuck is that? Y, uh, that's when I give her the beam. ¿Los fuimos? ¿Abi, el jugo no lo dejado o la cama? ¿Se me cola? No, no lo dudo. ¿Qué onda? 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 ¿Cuánto deciento está la mano? ¿Cármela? ¿El sistema? ¿Qué onda? ¿Estándar aquí? Aquí no es el estándar. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿5 o tanto nada más? Era con un alejo. ¿Y...? ¿Y...? ¿Tienes a IRAM? Es que se lo gusta ahora. ¿Y a tu tiempo con IRAM? No. Bueno, yo lo tenía el DINOS. ¿Tienes a IRAM? ¿Tienes a IRAM? No, claro. Lo estamos hablando de 580, 570, algo así. ¿No? Esto es para bus. ¿No? ¿No? No. No tiene compresión así. ¿Y no es ilegal manejar con el capó afuera? ¿Es ilegal o no es ilegal? No. Muchas cosas son ilegales, pero ustedes hacen los dos. ¿Tú lo buscas? Es una de no es ilegal. ¿Tienes que tienes el suporte de choque alante? ¿Tienes el eléctrico? Sí. No. Dicen que el capó se llega. No es ilegal. 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 ¿Hicieron película, película? Estamos esperando por el pana. ¿No fuimos? No. Ah. Como está el élegal? Sí. Arriba. Dios. ¡Suscríbete! 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 en miami street en miami airdrop looking great dude it was a fun night can't lie we got a racing and uh i'm content we got something in bro we were trying to get something like a little fun i said i was gonna be easy you know and not really that went out the window quick you're just doing good though once we're like yo let's get it and then everybody hyped it up we're like let's go ah that's it you got me there you broke me you broke we're gonna end off the video just showing this for you guys ready up 4 Gracias por ver el video.